En el centro de mando de la Policía Federal, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presidió la ceremonia de celebración del Día de las Madres, en la cual hizo entrega del seguro de vida para jefas de familia a mujeres policía. Hoy desde aquí queremos ampliar los beneficios que ya les da, en el caso de quienes son policías y son mamás, el que les da esta institución. Sé que tienen ustedes, como integrantes de esta institución, distintos beneficios seguros que protegen precisamente el riesgo al que se enfrentan y al que se entregan todos los días. Pero hoy estamos compartiendo un beneficio de orden social y muy señaladamente en reconocimiento y mérito a quienes son jefas de familia, a quienes son el principal sostén de sus hogares. El presidente de la República atestiguó la firma del Convenio General de Colaboración entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mid Curibreña. Como ya pasa con más de seis millones de mujeres jefas de familia que hoy tienen este beneficio, hoy les tendemos a quienes son policías y son jefas de familia. Y para ellas, para ustedes, este beneficio les significa que en caso de faltar, como nunca deseamos que ocurra, pero ante esa eventualidad y ese riesgo, tengan la certeza de que sus hijos tendrán el apoyo económico, el sostén económico necesario hasta que concluyan sus estudios universitarios. En la ceremonia, el presidente hizo entrega de 10 preregistros al seguro de vida a mujeres policías y dio a conocer las instrucciones giradas a los directores del Issste y Foviste para el acceso directo e inmediato a créditos de vivienda. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.